El enemigo invisible, cuando el viento te sorprende, te puede hacer pasar un mal momento. José y Matías van a analizar estas imágenes y te van a contar todo lo que tenés que saber para que el viento no arruine tus planos. Fenómenos, una aventura en el tiempo. En vivo, viernes, 23 horas por TN. ¡Gracias!